Cumbia Puebla con sabor Y este es el sabor Que todos ustedes estaban esperando Sonido al arte Suena al eneño Mámpirín Mámpirín Muérdeme Y muévelo con sabor Ráscale chavo Ráscale Mámpirín 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 Y como dice mi compadre, ya no vengo Y esto sabe, alarde Y lo nuevo en cumbia, es de alarde Y alarde, es de alarde Llévate Rosano Veracruz